Fierro cuenta lo que se nos hiciera viral en las redes sociales, se llama Ismael Copaxel Seriedad y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto, cuñacar, la tierra del del sombrero Traficar solamente con los gringos, la maldad al que me tienta, los míos, la amistad sincera pa' mis amigos Y aquí estoy, nunca me he ido, porque Dios no lo ha querido, mi pasión Ha sido el ganado fino pa'l calor, helados unos cuartitos La razón es para el que la tenga, la ambición es muy mala, consejera La traición, tres metros bajo la tierra Charolear, que es el último recurso, secuestrar Eso jamás lo disculpo La lealtad, es algo que aprecio mucho Pujeres, toca de fallo, interés por los caballos, los de cien Para apostarle a los gallos, Ismael Zambada, alias El Mayo